bienvenidos al aula lucis de la orden rosacruz iniciática hace pocas semanas un vídeo de mario sabán se volvió viral bueno viral en los círculos iniciáticos espirituales es decir en ámbitos que son marginales en una sociedad que está totalmente alejada de toda profundidad y de todo pensamiento trascendente bueno primero que nada veamos el vídeo hay un hay en el ser humano y una problemática no puede soportar tanta verdad en consecuencia como el ser humano no puede soportar tanta verdad el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad no sé si me van siguiendo el profeta o el místico tienen un problema quieren saber la verdad como quieren saber la verdad están totalmente disociados de la sociedad porque la sociedad no vive en la verdad vive en un sistema tenebroso de seguridad en consecuencia al místico esta es como un loco en la sociedad no lo entiende nadie porque en realidad como la sociedad está loca tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad no sé si me va siguiendo si usted ve profundamente la realidad usted está muy marginal en la sociedad pues la sociedad no puede soportar tanta realidad dado que la gente necesita auto engañarse para seguir viviendo si usted empieza a pensar la verdad de este mundo el propio dinero que es el dinero el dinero es falso todo dinero falso hemos creado un auto engaño general diciendo de que en ese papel vale lo que vale pero es un auto engaño general el dinero entonces la economía está basado en un auto engaño el problema de la sociedad es que no puede de alguna manera revelar tantos auto engaños ahora el místico si lo necesita si se quiere contactar con la divinidad el místico necesita sacarse los sistemas de auto engaño por lo menos los propios puede ver los de la sociedad pero los propios son los que se tiene que sacar si no no hay forma de conexión entonces el trabajo es sacarse los auto engaños cuál es la raíz del auto engaño la mente la vina porque está diseñada la mente para el sistema auto engaño para la supervivencia es decir me tengo que auto engañar porque necesito sobrevivir es decir me tengo que auto engañar que en ese billete hay 100 euros porque todo el mundo está auto engañado y que hay 100 euros por lo tanto entonces tengo que participar del auto engaño en consecuencia la mente humana me hace participar de todos los auto engaños para no quedar fuera del sistema si no estaría fuera del sistema no sé si me están siguiendo con lo digo entonces el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira y es mentira pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad por lo tanto es complicadísima la vida del místico porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie porque solamente la siente él en su interior mario sabán es un referente y sin dudas este pasaje de una de sus conferencias es brillante cuando dice que como la sociedad está loca tiene que calificar de locos a lo que están cuerdos enseguida se nos viene a la mente un personaje que quizás la mayoría de ustedes ya conozcan estoy hablando del loco el arcano cero o el arcano sin número del tarot bien sabemos que la locura está en oposición a la cordura y esta palabra cordura viene etimológicamente de cordis corazón es decir que el loco para recuperar su cordura debe recordar o sea volver a pasar por el corazón pero ojo tenemos que hacernos la pregunta la locura del loco del tarot es locura para quién para los profanos obviamente para la gente normalita que supuestamente está cuerda y que no ve con buenos ojos que el loco ponga en tela de juicio los grandes enunciados de la sociedad moderna como por ejemplo la única realidad está afuera existe una barrera insalvable entre lo externo y lo interno no hay un propósito y todo lo que nos sucede es casual todos nosotros somos entidades separadas la única felicidad en la satisfacción de los placeres lo que vemos es lo que es con la muerte termina todo y estos son mantras que nos repiten una y otra vez en los medios de todos lados de que somos niños y terminamos creyendo lo que terminamos creyendo justamente en ese universo de casualidades estos mandamientos profanos y muchos otros que podríamos agregar dejan en claro el grado de superficialidad de nuestro tiempo de hecho esto es justamente lo que denuncia sabán a fin de sobrevivir y de no complicarse la vida el ser humano termina negando esa realidad trascendente y se conforma con la realidad que le transmiten sus sentidos en la película matrix la dicotomía cordura locura se muestra claramente con la decisión que debe tomar neo cuando morfeo le presenta dos píldoras una azul y otra roja desde la filosofía iniciática llamamos a esto sueño de la conciencia y los locos son justamente aquellos que están en proceso de despertar exactamente cómo ocurre con el loco el protagonista del viaje que nos muestra el tarot que el loco tenga el número cero o que carezca de número no se está indicando que este personaje es distinto al resto de los arcanos y que está fuera del círculo y podemos imaginar a los otros 21 arcanos formando ese círculo y el loco que va a sumergirse en ese lugar que va a entrar el loco en definitiva que necesita dejar de ser loco y recuperar la cordura pero no la cordura que le ofrece la sociedad sino otra cosa muy distinta en cierto modo el loco está en el límite en el borde en un espacio intermedio entre lo profano y lo sagrado un límite que está representado por ese barranco y en este punto tiene dos opciones volver a la sociedad y aceptar la cordura que le ofrecen es decir adaptarse al mundo o bien arrojarse por el barranco y morir y morir algunas veces aparece bajo el barranco un cocodrilo y entonces el loco muere y es devorado por un cocodrilo adaptarse sería renunciar bajar los brazos y como bien dijo krishnamurti no es sano adaptarse a una sociedad enferma pero la otra opción es mucho más dramática morir pero de todos modos no tenemos que interpretar esta muerte como algo literal no estamos hablando de una muerte física sino de una muerte mística de una muerte metafísica de un aniquilamiento de lo viejo el viejo ser o palaios antropos para que de sus restos emerja un nuevo ser el neos antropos solve et coagula y esto no nos cansamos de repetirlo disolver y coagular destruir para que de los escombros se pueda construir algo nuevo y mejor y esto lo apreciamos claramente en otro arcano el arcano de la torre si finalmente se arroja por el barranco el loco va a terminar entonces muriendo como loco y renaciendo como mago es el pasaje del 0 al 1 al arrojarse al atravesar la puerta al cruzar el umbral el loco ingresa a otro plano de realidad donde convertido en mago logra conectar lo de arriba con lo de abajo lo de adentro con lo de afuera en otras palabras está cambiando su realidad limitada por otra realidad más amplia que no está encorsetada por los cinco sentidos el camino del loco es nuestro camino el camino de los locos de la rosacruz el camino de todos los que están transitando caminos iniciáticos y espirituales todos los que remamos día a día contra la corriente en un sistema hostil a toda trascendencia como dijo sabán la sociedad no quiere saber la verdad ni que los seres humanos sean más conscientes porque esto comprometería seriamente sus pilares sus fundamentos esenciales todo en lo cual se sostiene este sistema el sistema entonces tal como lo conocemos no podría soportar a una humanidad consciente porque las grandes industrias la industria alimenticia la farmacéutica la armamentística y el sistema económico en su totalidad se fundamentan en la inconsciencia y la ignorancia en otras palabras para que el sistema funcione se necesitan seres humanos aborregados personas que estén dispuestas a aceptar todas las mentiras que se le impongan a cambio de pan y circo pan y circo que bien saben ofrecer los gobernantes la extrema insanía de nuestra sociedad se hace patente justamente en la clase política en esos psicópatas en el poder que se alimentan de las energías de los ciudadanos de a pie estos que estamos viendo pantalla son los cuerdos los referentes de nuestro mundo moderno y por este otro lado tenemos a los locos los inadaptados los peligrosos y qué podemos hacer nosotros bueno esto ya lo hemos tratado en otros vídeos en primer lugar tenemos que convertirnos simbólicamente en salamandras en esos seres fantásticos que viven en el fuego sin quemarse entonces lo que debemos hacer es justamente vivir en el volcán esta sociedad totalmente desviada sin incinerar nos es decir sin dejarnos arrastrar ni contaminarnos de esta locura colectiva que se disfraza de cordura dijo eric fron en nuestro mundo moderno la conformidad con el rebaño se convierte en la forma predominante el poder del miedo a ser diferente a estar sólo unos pocos pasos alejado del rebaño resulta evidente si se piensa cuán profunda es la necesidad de no estar separado a veces el temor a la no conformidad se racionaliza como miedo a los peligros prácticos que podrían amenazar al rebelde pero en realidad la gente quiere someterse en un grado mucho más alto de lo que está obligada a hacerlo por lo menos en las democracias occidentales la mayoría de la gente ni siquiera tiene conciencia de su necesidad de conformismo viven con la ilusión de que son individualistas de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos y que simplemente sucede que sus ideas son iguales o casualidad que la de la mayoría el consenso de todos sirve como prueba de la corrección de sus ideas puesto que aún tienen necesidad de sentir alguna individualidad tal necesidad se satisface en lo relativo a diferencias menores las iniciales en la cartera o en la camisa la afiliación al partido demócrata en lugar del republicano a los elx en lugar de los schiriner de ser de determinado cuadro y no de otro de tomar coca-cola y no pepsi cola ese tipo de cosas y como dice from esto se convierte en la expresión de las diferencias individuales el lema publicitario es distinto nos demuestra esa patética necesidad de diferencia cuando en realidad casi no existe ninguna en esta locura generalizada en este extravío general de ignorancia miedo y corrupción es preciso que convirtamos nuestra vida nuestra propia vida en una alternativa y es bueno siempre recordar las palabras de gandhi ser el cambio que queremos ver en el mundo dejar de ser colaboracionistas de este mundo que estamos viendo desmoronarse para transformarnos en partizanos del espíritu en la resistencia consciente a fin de trabajar en pos de la revolución más digna de todas la revolución de la conciencia antes de despedirme quiero dejarles con otro breve pasaje de mario sabán en el canal psicología y espiritualidad veamos esto yo puedo terminar loco porque la diferencia entre el sabio y el loco es muy sutil es muy muy sutil por eso muchos alumnos míos me dicen como usted le creen porque soy un loco disfrazado es decir yo parezco que estoy cuerdo entonces como como estudio para mostrar cierta cordura sin consecuencia pero puedes llegar a una persona que pueda no no funcionar en la realidad si sigue subiendo los arquetipos sin una mente que lo organice y hay que tener cuidado ahí es hay que frenar a esta persona para que no siga subiendo y para que pueda ordenar todo lo que le está entrando es decir la iluminación no ilumina si no tiene integración gracias por acompañarme en esta aula abierta a todos aquellos interesados en estos contenidos bueno les sugiero poner en este vídeo me gusta suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones y si desean profundizar en todos estos temas los invito a nuestra orden rosacruz iniciática en la página web www rosacruz iniciática punto org y ahora me despido de todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda gracias